Así es amigos, entonces de esta manera vamos a iniciar un video más. El día de hoy nos encontramos con las chicas, las super chicas del canal Xochaping. Así es, claro, 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 el día de hoy por aquí tenemos a Jessica. Hola Jessica. Hola, hola, saluditos, bienvenidos a un nuevo video. Los vamos a cocinar. Eso. Bueno, una vez más les vamos a llevar una receta, una receta, un platillo de esos que se comen aquí en Guatemala. Algo muy típico para nosotros que siempre lo vas a encontrar en las calles en una de las carretas, ¿verdad? Así es. Si alguien estaba de antojo, entonces vamos a ir. Alguien estaba de antojo. ¿Quién estará de antojo? Alguien. ¿Quién estará de antojo? Claro, claro, por aquí también tenemos a Danielita. Hola, Danielita. Vamos a cumplir el antojo de ese alguien. Claro que sí. Sí, hola, Danielita. Sí, hola. Bueno, hoy aquí nos encontramos donde Jessy y pues venimos a cocinar y como dicen ellas, vamos a cumplir el antojo de alguien. Y pues ahí vamos a la hora con todos, ¿verdad? Ah, claro, claro. Todos organizándonos para ver qué hacemos cada quien para terminar de hacer las cosas y todos comer. Sí. Eso, entonces también por aquí tenemos a Sandrita. Hola, Sandra. Hola, el día de hoy vamos a hacer un rico pollo frito, ¿verdad? Acompañado de coditos y salsa rusa. Es un calado. Es un calado rusa. Que van a ser las chicas. Yo me encargaré de los coditos y el de pollo. Así es. Así nos organizamos todos. Bien organizados. Así es, claro. Entonces, por allá también tenemos a Beatriz. Hola, Beatriz. Hola, mis amigos. ¿Cómo están? Nosotros estamos acá preparando un super plato. Un super pollo. Un super almuerzo. Sí, un super almuerzo para alguien que estaba de antojo. ¿Por qué? Se le torció una tripa que estaba de antojo. Porque sí, yo se iba a decir. Regularmente un plato de comida debe de haber balanceado. Ajá. Vegetales, con carbohidratos y con proteína. En este caso solo lleva proteína y carbohidratos. Ya que la ensalada rusa es bastante pesada. Pero va a ser el antojo. Ah, sí. Entonces, por eso lo vamos a hacer así. Lleva ensalada rusa, coditos y pollo frito. Y pollo frito. Entonces, los suscriptores se preguntarán de quién será el antojo. ¿Cuál es el motivo del antojo? Lo vamos a dejar ahí a... Un antojo temido. Eso. Por aquí también tenemos a Nelson. Miren, aquí está Nelson. Ve, Pinpocho. ¿Qué pasó, mi amigo? Acá estamos trabajando duro. Eso. Miren, lo que pasa es que se nos arruinó el estabilizador. Entonces, tratamos la manera ahí de arreglarlo nuevamente. Ya que se nos está haciendo muy difícil conseguir otro de estos. Miren. Aquí en Guatemala es bastante complicado. Así es. Este ya tiene un año. Más de un año tiene. Sí, se les aporta cosas. Vamos a pegarlo. Sí, amigos. Entonces, esperemos de que podamos repararlo. Ya que no encontramos aquí en Guatemala. Sinceramente, no hay de estos. Y se nos está haciendo muy difícil. Ya tenemos meses de tratar de comprarlo. Y no hemos podido comprarlo. Pero, esperemos. Después me voy a lavar los platos. Así es. Nelson, después vas a ir a lavar los platos. Sí. Nelson. ¿Le toca limpiar la cocina? Le toca limpiar. No, pero Nelson es uno de los que también cocina. Así es que lo ponen. Sí. ¿Verdad? Nelson cocina. Sí, en estos días, por el momento, han estado ayudándonos a pasar cosas, haciendo lavar los tracos y todo. La verdad es que él estaba poniendo pilas, Nelson. Él dijo que iba a aprender a cocinar. Digo que iba a aprender a cocinar, ¿verdad? Él iba a poner pilas para consentir a su esposa cuando se casara. ¡Uh! Juan, pilas para pilas para pilas para pilas. Hablando de consentir a la esposa, vamos a preguntarle aquí, Nelson. ¿Cómo consentirías a tu futura esposa, oh, Nelson? Según tus cálculos. Tus cálculos, dice Sandra. ¿De choculitos? Ah, yo soy muy romántico. ¡Eso! Entonces, considero yo que también hay que tomar en cuenta la opinión de la... De la segunda persona Ajá, exactamente Tal vez trabajaríamos los dos Y cocinaríamos los dos, limpiamos los dos Ajá Pero digamos, en el caso que tu mujer Quisiera trabajar, vos la dejarías trabajar Claro que sí Y si no quisiera trabajar, ¿qué harías vos en este caso? Tendríamos que hablarlo Si no quiere trabajar En una empresa Optaría yo por Hacer una propuesta de poner un negocio propio Ajá Porque considero yo que si hay dos ingresos Para un hogar Estaría mucho mejor Estaría mejor, vos Ok, bueno Nelson, ahí está Entonces, siguiendo con este tema Suscriptores del canal Yo quiero meterme aquí un poquito más Ajá Entonces, miren De esta manera es como Sandra Continúa aquí picando el chile rojo Bueno, y así es como Aquí Sandrita continúa picando el chile rojo O conocido también como chile pimiento Sandrita, decime, ¿para qué es eso? Esto es para colocárselo en los coditos Y por acá está el jamón Que también lo voy a picar Y acá están los coditos Ya tengo el agua hirviendo Ajá Entonces cuando los coditos ya estén Revolvo todo Acá está el apio también que lleva Lleva apio, chile Y qué? Los coditos, mayonesa y jamón Y el jamón Y el jamón Entonces nosotros le llamamos Ensalada de coditos también aquí Al menos yo así lo conozco, ¿verdad Sandra? Ajá Y a Carlitos como le llaman A mí me gusta mucho también La ensalada rusa También es otra de las que me gusta Aquí pues tenemos a Danielita también Vamos a ver qué dice Danielita Bueno yo aquí partiendo, ¿verdad? La papa para la ensalada rusa Ajá Así en cuadritos Y la echamos aquí porque se negrea la papa Ok, está bien, está bien Entonces Danielita vamos a ver Qué tiene para contarnos Vos Daniela siguiendo con este tema De consentir a tu futuro esposo Hablemos, hablemos Daniela, a su temprana edad ¿Qué pensaría o no pensaría en eso? Sabe, ya lo sé No, no, la Dani no sabe Vamos a omitir a la Daniela En este tema De consentir a los futuros esposos Ya estuvimos hablando ahí con Nelson Vamos a continuar aquí con las chicas ¿Qué diría la Beatriz Para consentir a su esposo? O más bien, ¿cómo consentiste a Oliver En algún determinado momento? Ah, yo nos consentía bastante La mayoría de veces Salíamos a comer Yo nos consentía en su lavado ropa En su comida a la hora Agarra con la abrazando Eso Ustedes Yayuy Yayuy Barbudita Ustedes saben quién es Oliver Ustedes lo conocieron En varios videos Salió, ¿verdad Beatriz? ¿Te acordás? Sí, la verdad Sí, salió en varios videos Así es Oliver es un cuate mío Desde hace años Yo le enseñé a trabajar al hombre Y pues ahorita ya creció Ya se defiende por su propia cuenta Ya sabe lo que hace Ya sabe trabajar muy bien Él claramente dice Que gracias a Carlitos Se aprendió a trabajar Porque él subió a la bananera La primera vez Estudiando estaba Dicho que a Carlitos Lo llevó a trabajar a la bananera Y gracias a él Dice que Él empezó a trabajar Y es un muchacho muy trabajador Sí, no El hombre trabaja con todo Mis respetos Pues sí, entonces Ya escuchamos ahí a Beatriz Sandra Si en algún determinado momento Te volverías a juntar con alguien O te casarías ¿Qué pensás? ¿Te casarías? Bueno, digamos que si te casarías ¿Cómo consentirías vos a tu esposo A tu marido O a tu pareja ¿Cómo le vamos a llamar? ¿Cómo le vamos a llamar? Pues, es que te que Es muy bonito que la pareja se lleve bien Como dices, ¿verdad? ¿Cómo lo consentirían? Porque estamos de que Tendría que Ser por igual O sea, no solo la mujer Va a consentir al hombre Ajá El hombre tiene que consentir a la mujer Y los dos tienen que demostrarse Que se quieren y se aman Y se apoyan Y para estar siendo siempre Sobre todo el respeto Y la confianza ¿Verdad que sí? Eso Me llegó lo que dijo Sandra también Danielita, pues Estamos ahí Omitiendo de este tema ¿No dice nada O alguna opinión al respecto, Danielita? Ella no dice No, no Pero ¿Cómo consentirlo? O sea, es que Yo pienso que sí Sería de consentir Pero no sé En qué manera Porque Ajá Creo que consentirlo Para vos consentir ¿Cuál sería tu concepto de eso? Yo creo que consentir Sería como Le hago la comida favorita De él Ajá Este, ¿Cómo se llama? Una sorpresa Ajá O algo así Porque después del lavado de ropa Y planchado Es para no consentir Porque ese es un deber tuyo Que tienes que hacerlo Cabal, cabal Sí, pero hay mujeres Que no lo hacen Hay mujeres Ah, no, pero es que Ya es muy fuera Del tema Sí, de consentimiento Consentimiento Ahora es que ¿Cómo hacerle su comida favorita? Y algún detalle más Que tal vez a tu esposa A tu esposa le guste Calentarle la cena a la hora Ah, pero creo que Es que eso es un deber ¿Qué hablas de ese con comida? ¿Ustedes con comida, Carlos? Me gusta mucho la comida ¿O cómo lo consentirían a usted? ¿Cuál fuera el tipo de esposa perfecta? ¿O cuáles son esos? ¿Por qué uno puede decir Hago este detalle Porque a él no le parece A él no le parece Si son otros ¿Cuáles serían los suyos? ¿Cuáles serían los míos? Yo soy el interrogante Y ahora me quieren interrogar Pues sí Usted está sacando Nosotros también está sacando Aquí, aquí, aquí Para gustos perpetradores Porque, por ejemplo Para las mujeres Bueno, en la opinión de las chicas Esto es consentir ¿Para un hombre? ¿Para un hombre qué es consentir? ¿Cómo sería? ¿Cómo lo tendrían que consentir a usted? Digamos, en mi caso ¿Y es? ¿Mira, pues? Sí La verdad es de que Creo que en mi persona Es así que me hagan la comida que me gusta ¿Y cuál es su comida favorita? Mi comida favorita ¿Cuál es? El pollo El pollo De todas maneras De todas maneras ¿Está crudo? No No No, tampoco Pero sí Que me preparen Un delicioso almuerzo Y todo así Bien calidad Yo creo que ¿Cuál es su platillo favorito? A ver, tú querías ¿Un platillo favorito? ¿Un platillo favorito? Ajá ¿Qué tiene que llevar para que sea su favorito? Digo A ver, que es rico El caldo de gallina El caldo de gallina criollo Ah, el caldo de gallina criollo Ajá Caldo de gallina criollo ¿Con qué? Con arroz ¿Con arroz? Con arroz ¿Esa es mi comida favorita? Esta es mi comida favorita ¿Qué más? También el pollo El pollo frito Con ensalada de coditos Y papas Así como estamos haciendo ahorita Exactamente Para que no estemos Sus conclusiones Quieren tener la entonja Ajá Y el pollo Si hablamos de otra clase Ya si vamos Como a otros lugares El pollo a la parrilla Me gusta mucho también Ajá El pollo asado El pollo a la barbacoa También me gusta Así es Entonces amigos Vamos a llegar Al final de nuestro video aquí Hasta luego Así es Vamos a presentar Aquí a la niña Ella es sobrina De De Jessica Es tu sobrina ¿Verdad Jessica? Sí, lo siento A ver Hoy les vamos a presentar A mi sobrina Ay Dios Si se fue a pintar Eso ¿Quién es sobrina? ¿Quién es sobrina? Va ¿Dices cómo te llamas? Yo me llamo Laila Y todos vamos a hablar Eso ¿Quién vas a ayudar? A cocinar Mi madre es un saludito A todos los de Soy Chapin Vito Hola Hola a todos los de Soy Chapin Hola a todos los de Soy Chapin No se pierdan los videos No se pierdan los videos Eso Yo no me los pierdo ¿Tú los ves? Sí ¿Qué te gustan más Mejor de los videos? Los chistes que sacan De los atojos ¿Ya sabes cómo se llaman todos? Sí A ver ¿Cómo se llama ella? Dora Dora ¿Ella cómo se llama? Daniela ¿Y ella? Sima Goro Sima Goro ¿Y él que está de atrás? ¿Cómo se llama? Medio Goro Medio Goro Medio Goro Bueno entonces vamos a seguir aquí Ya que la nena nos va a ayudar Le vamos a recoger su pelito Vamos a lavarle sus manitas Para que nos ayude en la cocina Claro Sin más que decir Nos despedimos Y nos vemos en un video más